Cabrones ¿Dónde está Porky Thompson? ¿Nada por ahí? Hey yo, hey yo Yo, yo Un pinche ruido para este cabrón Yo, yo Yeah, suelta la bro Esas manos arriba Déjame dar Quiero fumar Tu corazón Me pierdo Tu corazón Están bajando, nada me están bailando No existe la vida, el exceso es un sol El exceso es un moro, es un vuelco Me juicio una roca, soy un saco Vengo de quiero bailar con el exceso de voz Sentí la gloria de un pocaidón No me guste, anda vení la luz En tu pavera, en tu murio En el brindipus, va de mi mutrile Pagina, me saca la lengua con rostro En el brindipus, va de mi mutrile Falto por el amor, lo mismo que el cronometro Que el cundaco, un tabaco, toma papo Vete y cierra las puertas Yo me saco, mi parco Tu boca va al trapo Y mi peta es el edificio y cualquier esbrimo Por donde te amo Despacio Porque no me tienes pa' que pueda alcanzarme Es donde cae el trago, no me hagas recordarse ¿Dónde? ¿Dónde? Manos temblanos, como el papo Un trago Y en el cabrón, como el pato de barco Pa' que invita a mí Me hiciera por si estamos a los sangrientos Obli, ya no me estás, puede decirte Contra el cabrón, choc Tu mar, de un corazón de piedra Y nada, tu aroma, a inyectarme tu esencia Las monas son como las sombras Y en las hollas te siguen Y en las hollas te huyen Y en todo hay un lugar Como el que entres Con las nuevas volunas Yo he visto vida Por eso, churetitas Y me teniendo Obre la tortina Pina, la marca de los bestios De los seres humanos Ayer caminé sobre el macho Por esta área Vengo a la luz del vestido El destino del mundo Un pechero, cielo, rossieto Y ahora solo un iceberg Spero cambiarme a la sangre Como tu intrusas Poco la corona de esquina Si dámelo a tomar Liliagre El amor es que va a pasar Que se nos cuelga la pista Por ser rica Un dosilus diario Que ho visto Y ahora no lo voy a sin terminar En rato Si no trash, no vasco Intendrame el sexo Más difícil Que la carne fumar Como soy Puente esposar Tengo un vino muy claro Puso la verdad Un champú Cato, un infeso No vuelvo por canto Conexión en las almas En un vasco En un pinto Soño contando Las heridas Y la pasión de Cristo Tiene que la venta Arriba esas manos Quien quiere fumar Quien quiere fumar Quien quiere fumar Quien quiere fumar Me quema Viva la Tu aroma Inectada Uno, dos, dos, tres Yeah Un brito para Porky Thompson Por favor Un brito para Un brito para Un brito para